Esta semana se llevó a cabo la entrega de los Premios a la Igualdad de San Diego 2023. Una celebración a la comunidad y una excelente oportunidad de honrar a los líderes inspiradores cuyo trabajo desinteresado colabora a crear un mundo saludable, justo y completamente igualitario para todas las personas LGBTQ+. Un evento organizado por la San Diego Equality Business Association. Sí, hoy en día tenemos los Equality Business Awards, donde estamos abriendo a todos los mejores en las comunidades LGBT, los líderes de la comunidad, tratando de ayudar a elevar con ellos. Eso es lo que es lo que es SDEBA. Estamos aquí para elevar los negocios LGBTQ+, y sus negocios y sus empleos, y tratar de realmente ayudarlos a llegar a la siguiente nivel y obtener más visibilidad. Así que estos premios están realmente dando un poco de apreciación. Y es presente con la comunidad LGBTQ+, desde el corazón. Creo que parte de lo importante que es para SDG&E es apoyar a nuestras comunidades, en este caso San Diego Equality Business Association por lo que representa y por el apoyo hacia la comunidad. Ser parte del grupo de nominados es un honor para nosotros porque sabemos que en San Diego tenemos una comunidad fuerte de LGBT y queremos ser parte de todo este movimiento y seguir apoyando todo año con año. Porque tenemos que apoyar a nuestra comunidad, todos tenemos el mismo corazón y la comunidad LGBTQ+, tiene muchísimos negocios, mucha actividad y hay que apoyarlos. La cooperativa MyPoint está abierta a todos y esta asociación es la segunda más antigua de los Estados Unidos y por eso tiene mi respeto y mi admiración. En el marco de esta celebración, KCY Canal 50 recibió el reconocimiento como Media Partner of the Year. JSD09, fíjitos! Queremos asegurarnos de que tenemos una plataforma donde usted puede ver, touch y humility de purificación al respecto a esta comunidad cuando el resonates, y sólo en cada plataforma a pesar de la televisión, teóllos, v Horror Ignacio, visual色, que usted ve, porque eso es muy importante y es nuestra gran interéslesia 一ục febrero del mundo. Porque en el final del día la fundación de esta organización cree en esta comunidad small de las comunidades y nos vamos a servir y para ayudar aごos. Thank you very much for this one.